Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que Maribel Fernández, la pelangocha, no ha muerto. Sin embargo, se encuentra hospitalizada y hablan sobre su estado de salud. Fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien reveló que a la actriz le practicarían un cateterismo y que la operación a corazón abierto ya no será necesaria. Fue el periodista de espectáculos quien utilizó sus redes sociales para desmentir la noticia. Esto luego de que la tarde del domingo 11 de julio comenzara a circular la versión de que la actriz Maribel Fernández, mejor conocida como la pelangocha, había muerto, esto a causa de un supuesto infarto. Por lo que de acuerdo con la información revelada por el periodista, Maribel Fernández se encuentra internada, desde hace ya varios días, en el Instituto Nacional de Cardiología, donde le realizarían una cirugía operación a corazón abierto. Sobre el tema, Gustavo Adolfo expresó, Salió que mi amiga la pelangocha estaba muerta, pero la realidad es otra, ella está internada, le van a hacer un cateterismo. Le iban a hacer una operación a corazón abierto, pero ya no se necesita esta operación, estoy en condiciones de decírselos, indicó el periodista. La pelangocha está bien, la van a operar, bendito Dios, está muy bien. Maribel no está muerta, es muy importante que lo sepan, es una mentira, así que le mandamos un abrazo a la pelangocha a su hija y esperamos su pronta recuperación, agregó sobre el tema. Cabe recordar que de acuerdo con la información dada a conocer por el productor Enrique Gou, la actriz ingresó al hospital porque este lunes 12 de julio le practicarían un cateterismo cardíaco, para cambiarle el marcapasos que le colocaron en 2019. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!